Final de Robles Verte, verte, verte La respuesta es A, verte Soy fan de Robles Guau, es que no he escuchado nada de Robles Me gustaría verte, ¿no? A mí me gustaría verte Ah, no, hacerte La C La A, la A, la A ¿Veis? Lo he dicho Lo he dicho Ahora, un tema original de Robles ¿Cómo se llamaba este hombre? Que siempre se me olvida su nombre Oye, pues no es mala canción, ¿eh? O sea, en plan, tiene... Tiene... Tiene bien O sea, tiene buen sonido Mamá, a mí me gustaría verte Suena bien, ¿eh? Ahora, un tema original de Robles A mí me gustaría hacerte No creo que quede mucho A mí me gustaría verte O darte ¿Darte qué? ¿Una flor? A mí me gustaría ver... Conocerte Ese también estaría padre Contrátame Robles Para escribir tus canciones Puedes ir verte Puedes ir verte Ah, ¿y por qué está trabajando en Target, Robles? Verte Ah Ah ¿Me contratas? ¿Me contratas? Vale, vale, Robles No puedo fallar aquí Claro, es que aquí ya es la típica Que puede ser cualquier cosa, tío Mamá A mí me gustaría Verte Darte Sé que te va a gustar Lo que puedo ofrecerte A mí me gustaría verte A mí me gustaría hacerte A ver, tiene que ser darte, ¿no? Así, rollo reggaetón A mí me gustaría darte, Robles Y aquí me has puesto verte o hacerte Pero es que Robles Como es muy buen guacho Guachín A lo mejor es verte Ya A ver Voy a confiar en la buena onda de Robles Y me voy a quedar con verte ¡Vamos! Conozco, conozco al guacho Conozco al guacho Conozco al guacho Ahora, un tema original de Robles A mí me gusta verte Sí, me gusta Voy a darte Verte Verte Darte, hacerte A mí me gustaría Darte A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar Lo que puedo ofrecerte A mí me gustaría verte A verte Barro Blaze, tío A verte, por favor A verte, por favor Bien, bien, bien Verte Verte Verte